Las cosas de mi querer se cuecen a parte Aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú serías quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba Acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infancia Más de que me muero si ya no te vuelvo a ver Ay, así es, así es Mi querido Cuco, así es Estas cosas que pasan No sé qué me da dejar Pa' siempre tu vida Pa' siempre tu vida Saber que ahora solo serás Para mi prohibidad Para mi prohibidad Cómo pueden suceder Cómo pueden suceder Me duele tu infancia Más de que me muero Si ya no te vuelvo a ver Más de que me quiere Te Más de que me echara Gracias por ver el video.